muy buenos días bienvenidos una vez más a mi canal dj eric martínez viajando mi gente y esta vez nos encontramos en el kilómetro 19 y medio de la carretera nueva león y estamos nada más y nada menos que en el mirador del volcán como tombo este es un bonito mirador que está acá donde se puede apreciar el lago de managua y si pueden ver ustedes por aquel lado anda una persona pescando eso es normal acá la gente vive de la pesca en el lago así que este es el mirador del volcán como tombo en nicaragua yo sé que mucha gente ha visto estas imágenes mucha gente ha venido a este mirador a grabarlo y allá tenemos enfrente el volcán como tombo y luego el imponente momo tombo una sugerencia que debiera de darle a las personas o a los que están encargados de la alcaldía de este lugar es de que debieran de hacerle un arreglito y ponerlo un poquito más bonito para que la gente tenga un lugar o los turistas un lugar más adecuado para venir haciendo vídeos porque se encuentra en este estado si vine a grabar lugares bonitos de nicaragua pero también quiero que sepan la realidad de cómo están las cosas en el país creo que con un poquito de inversión este lugar sería un poquito más bonito y más turístico porque cuando uno pone en el navegador mirador de momo tombo el navegador lo trae a este bonito mirador y yo creo que es el único que hay entonces aquí nos encontramos en el kilómetro 19 de la carretera Nueva León Nicaragua está muy bonito ahorita bien verdecito por las lluvias el cielo bien azulito en este vídeo también vamos a incluir el parque central de Nagarote vamos a ir a buscar un desayuno a ese lugar hemos ido dos veces al parque y nos ha caído un montón de agua quisimos ir ayer a grabarlo también y hubo un gran accidente y nos tardamos mucho entonces siempre que vamos el parque ya está cerrado así que este es un vídeo más de nuestro canal hoy vamos a estar comiendo vigorones en Granada la compañía de la Guadalupe así que con estas lindas imágenes nos estamos despidiendo del mirador del momo tombo y vamos ahorita directamente a Nagarote al parque central de Nagarote dicen nos han contado que hay unos quiosquitos ahí donde venden desayunos y quesillos y vamos para allá nosotros ahorita aquí vemos unos perritos que no sabemos ellos si tienen dueño o como comerán pero ellos están aquí esperando que alguien les dé algo de comer así se encuentra este lugar actualmente así que ya saben mi gente el mirador de momo tombo así que ya nosotros nos vamos despidiendo de este lugar y nos vamos al parque de los quesillos en Nagarote así que seguimos con este vídeo mi gente pues bueno mi gente después de estar en el mirador del momo tombo nos venimos a este bonito lugar a desayunar a desayunar el lugar se llama quesillos acacia el original y esta es la entrada a Nagarote como pueden ver no se si se acuerdan de esos tractores antiguos todavía andan por acá trabajando y esto es Nagarote mi gente este es la entrada del lugarcito este muy bonito ese es el lugar se llama jesillos acacia un lugar muy bonito esta es la entrada de los quesillos acacia muy fresquecito arbolitos por todos lados y ahorita nosotros pedimos un una catamal y Guadalupe pidió un plantillo típico estos son los precios en este lugar gallopinto con leche agria y vestimentos 50 córdobas gallopinto con quesillo sencillo 65 gallopinto con frito de cerdo cuajada y vestimento 100 pues estos son los precios yo pedí una catamal pero no sale aquí el precio no sale pero este lugar está bien fresquecito y allá venden ellas este cajetas cosas como bosquillas cosas típicas y ahí tenemos una estatua del quesillo pueden ver ahí estamos en Nicaragua este es nuestro penúltimo día en el país tuvimos unos inconvenientes no pudimos hacer todos los viajes que quisimos pero aquí estamos Nicaragua y luego así sirven el tiste acá en Nicaragua esto es tiste se lo ponen a uno en este como una jícara y luego abajo tiene eso para detener la jícara bueno en realidad no es jícara es un ¿cómo se llama? un este un jícaro si un jícaro si se llama un jícaro aquí en Nicaragua como jícaro no sé el lugar de ustedes como le llaman vamos a probarlo que tan bueno está yo no puedo recomendarlo porque yo tenía más de 16 años de no probar un tiste pues bueno mi gente estamos aquí en Nicaragua probando un rico tiste está muy bueno buenísimo y pues aquí saludándolos desde Centroamérica ya va a ser nuestro último penúltimo día nos regresamos otra vez el día lunes vamos a tratarles de hacer todos los videos que podamos antes de irnos ya que nosotros veníamos a prácticamente veníamos al velorio y entierro de una persona muy querida y perdimos días pues haciendo los preparativos y todo eso pero yo les recomiendo este lugarcito muy bueno y este rico tiste sabroso también así que vamos a pedir una catamal cuando traigan en la catamal vamos a probarlo y ya ver si les gusta mi gente y algo muy curioso que acabo de descubrir aquí en este restaurante es la historia de cómo crece cómo surge el quesillo en Nicaragua dice que doña Julia doña Juana Danila contrajo matrimonio con el señor Heriberto Silva y ambos decidieron trasladarse a la paz centro donde trabajaba ahí pueden leer ellos fundaron el quesillo ellos esas dos personas entonces prácticamente dice que a medida que el quesillo tenía más demanda se fue ampliando el rancho a inicio de los años 70 el matrimonio Silva Lara decidió regresar en Nagarote natal de tal manera que venden el negocio próspero entonces dice todo el personal de ahí que trabajaba y que conocía los secretos para hacer el quesillo deciden quedarse a laborar con la nueva propietaria en Nagarote se fundan nuevos negocios ellos son los que inventaron el quesillo en Nicaragua y ahorita vamos a esperar un rico y delicioso nacatamal nicaragüense no nos podemos ir de Nicaragua sin probar un rico y delicioso nacatamal nicaragüense pues bueno mis amigos ya vino el desayuno es este hermoso nacatamal que está acá no salía el precio no sé cuánto vale pero me imagino que no es tan caro vamos a probarlo está bien bueno probé probé un nacatamal allá en Ciudad Sandino pero estaba bien ácido no me gustó pero este nacatamal es un nacatamal típico que tiene todo lo bueno y el sabor pongo la tortilla y con este delicioso nacatamal nos estamos despidiendo de este video esperen el próximo video el parque de Nagarote así que mi gente los invito a suscribirse a mi canal DJ Eric Martínez viajando y hasta nuestro próximo video no olviden suscribirse darle like a los videos compartirlos y activar la campanita de las notificaciones para que ustedes se den cuenta cada vez que estemos poniendo un nuevo video una observación que les quiero hacer es de que si vienen en Chora a estos lugares también es repelente para los zancudos o compren las pulseritas para los zancudos porque como este Nicaragua es un clima tropical y si ven alrededor aquí hay árboles por donde quiera hay muchos zancudos así que con este video me estoy despidiendo hasta nuestro próximo video chau